Hola, muy buenas chavales, ¿qué pasa? Soy Basu y aquí estamos en un vídeo más del canal. Como os estáis viendo chicos, os estaréis preguntando qué pasa aquí, qué es esto, Under Construction 25 KSUB. Pues sí chicos, estamos en el especial 25.000 y vamos a entrar por esta puerta por si hay alguien que aún se está preguntando qué es y lleva poquito al canal. Los que lleven más tiempo al canal sabrán qué es esta puerta, salió en el especial 1000. Pues aquí está mi zona de juego, ¿vale? Y nada más chicos, tenía ganas de compartirlo con vosotros una parte del especial y ahora vamos a entrar dentro y vamos a ver mi setup. Entonces como veis, Under Construction 25 KSUB para el especial 25.000 no es que sea un setup de la hostia, por eso pongo que está en construcción. Y nada más chicos, tenía ganas de hacer esto y vamos a ello. Vamos a abrir la mágica puerta, lo estoy grabando aquí con mi teléfono móvil y ya estamos viendo algunas de las cositas que tengo, ¿vale? No es que sea en la hostia chicos, pero con esto grabo. Como aquí se puede ver, mogollón de cables, espero que se vea bien porque lo estoy grabando desde el móvil. Entonces como veis aquí tenemos mi ordenador, aquí tenemos mi tele, ahora os lo voy a enseñar todo lo que tengo por aquí, no es que sea gran cosa. Pero bueno, vamos a compartirlo un poquito con todos vosotros. Empezamos aquí, empezamos, aquí tengo mi libretita para ir apuntando cositas y eso. Mi soporte, esto es un soporte para el móvil que me vino, lo cargo aquí, lo puedo dejar aquí. Y queda bastante, bastante bien. Mi relojito, aquí tenemos mi reloj, os lo voy a enseñar todo lo que tengo por aquí, mi reloj. Son las, ¿qué hora es? Las 4 y 20, hora española. Y aquí tenemos mi ordenador. Y ahora vamos a hacer el zoom, aquí a ver si se ven los suscriptores y se enfoca bien 25.280. Creo que ayer una cosa así llegamos, o antes de ayer, a los 25.000, pero como veis ya somos 25.280, ¿vale? Estoy muy, muy contento. Y bueno chicos, pues vamos a enseñar un poquito lo que tengo por aquí. Mi MT3, para cuando me voy al gym, si hay alguien que no lo sabe, al gimnasio y tal igual. Pendrive, muy, muy importante. Es que no sé si se está viendo de muy cerca o no. Mis pendrive. Más que nada es cuando grabo, lo mejor saco algo de la Play 4 y lo quiero pasar luego al ordenador, pues me va súper bien el pendrive. Aquí tenemos una de las cositas más pendrive. Una de las cositas que me regaló mi colega Bertone, que me encanta chicos, es esta matriusca. Esta matriusca es estas cosas que llevan como más de estas formas por dentro, ¿vale? Y me encanta, es de Polonia creo, de un viaje que hizo, y me encantó. Y aquí tenemos una cosa también, creo que me regaló, sí, también me regaló él. Es un casquillo de bala, esto es lo que empuja la bala, no sé si se estará viendo bien. O se ve, me voy a acercar un poquito a ver si enfoca. Bueno, más o menos creo que se estará viendo bien, me encantó. Tenía ganas de enseñarlo a todos vosotros. Como veis aquí tenemos la torre de mi ordenador, como digo. No es que sea una torre que digas, guau, con lucecitas y todo eso, pero creo que va bastante, bastante bien. Es un i7 con, no sé, un i7 de tercera generación o algo así. No entiendo mucho de ordenadores, chicos, pero es bastante, bastante potente. Eso os lo puedo asegurar. Aquí tenemos mi pantalla, que es bastante vieja, ¿vale? Ahora me voy a sentar para que veáis la perspectiva más o menos de cómo lo veo yo. Y ahora también os voy a enseñar la silla. Aquí tenemos 25.980, que estoy muy contento, chicos. Como veis, aquí tenemos, a ver si se ve bien, que no se vea mucho polvo. Tenemos, a ver si se quiere enfocar, que no se quiere enfocar. Tenemos aquí el teclado, ¿vale? Vamos por aquí, aquí tenemos mis mandos. Ahora se enfoca mi ratón, que tampoco, como estáis viendo, pues no es que sea la hostia. Mi teclado y mi ratón, pero bueno, creo que está bastante bien el controlador para el volumen, los altavoces, que están bastante, bastante bien. Que me los pillé, pues, hace tiempo y realmente dan un sonido muy bueno. Mi lamparita, pues, para cuando, pues no sé, cuando quiero estar, pues, con la luz más tenue, más apagadita. Voy a grabar algún juego de terror o juego, básicamente no es que lo grabe, sino que lo juego. Pues juego con esto. Aquí tenemos mi cámara, que me ha acompañado durante un tiempo, realmente es de un amigo. Espero que no os te vende este vídeo, ¿vale? Porque la tengo yo desde hace bastante tiempo. Es una GoPro de las primeras. Y aquí, chicos, sí, esto es muy importante. Una navaja, porque por si algún colega de los míos se pasa del listo, pues la tengo por aquí. Y bueno, chicos, aquí tenemos, pues, el router, como estáis viendo, mis mandos. No los tengo personalizados aún. Mi mando de la Play 3, mi otro mando de la Play 3. Uy, Play 3, digo yo. Play 4, mando de la Xbox. Ahora sí que vemos mando de la Play 3. Y el otro mando de la Xbox, que por aquí, aunque se vea como mordido, yo lo sigo, ¿eh? Yo lo sigo. Y nada, chicos, no queda mucho de mi setup, realmente. Porque no es que tenga algo que sea la hostia, pero sí que quería compartirlo. Aquí tenemos la tele, ¿vale? Que esta es una tele, pues, no sé, que está bastante bien. Me voy a sentar a la silla para que podáis verlo mejor mi perspectiva. Creo que está puesto... A ver, sí, Superflanklin. Tengo que decir que es mi personaje favorito, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Superplay 4. Tenemos mi capturadora. Tenemos aquí el otro mando, normales. Tenemos capturadora. Esta capturadora es la HowPage Game Edition. Voy a decir más o menos lo que tengo. Es que realmente no tengo mucha cosa. Todavía no os he podido enseñar el micro porque no lo tengo. Y hasta ahora estaba grabando con un micro muy pésimo que no quería enseñar. Aquí tengo los auriculares de la PlayStation 4. Aquí tenemos mis cascos. No sé si se pueden ver bien. Aquí se ven bien. Sí, aquí tenemos mis cascos que están súper guay. Unas Thrust. Me encantan estos cascos. Van muy, muy, muy bien. Los vamos aquí a guardar. Y los voy a dejar aquí al lado de la Play. Y ahora voy a enseñaros otra de las partes bastante importantes. Bueno, aquí tengo el típico moral de mi casa. Aquí podéis ver lo que veo un poquito por la ventana de mi casa. Tengo aquí arbolitos. Y bueno, una terraza y tal. Después a lo mejor salimos. Y vengo a enseñaros otra de las cositas que tengo aquí. Vale, mi sofá con... ¡Mi superperro! ¿Qué pasa, tío? Se pone contento. Pues así, este es una de las partes más importantes que quería enseñar también. Mi superperro, qué guapo que es él. Me lo quiero mucho. Bueno, chicos, aquí veis mi sofá. Para cuando, pues no sé, me quiero apalancar un poquito. Aquí vemos la tele. Pues me siento en el sofá. Y desde aquí lo veo todo. Aquí vemos cables, cables, cables. Que no quiero enseñar cables. Aquí vemos esto. Y aquí otra de las cosas. Para cuando estoy, pues, a lo mejor desde el sofá. Como veis, que se me ve aquí el reflejado. ¡Qué pacha! Pero no me veis. Vale, pues... Nada. Aquí tenemos, pues, el mando de la Play, el mando de la tele. La mesa que está un poquito sucia. Se me ha visto en el reflejo. Ya sé que muchos de vosotros estarán... Vale, tenemos el portátil. Que, bueno, es de un amigo. Me lo regaló. Está súper bien. Ya os digo que yo mi setup no es la hostia. Pero sí las ganas de compartirlo. Para cuando hago ahí karaoke con mis colegas. No, que es broma. Lo tengo, pues, no sé. Cuando quiero escuchar el sonido de la Play, de la Play 4 por los altavoces de la tele. Pues me pongo este micro. Aquí tenemos a mi superperro. Y aquí otra perspectiva desde el sofá. Que os lo voy a enseñar todo, ¿vale? ¿Cómo ves? ¡Ay, la silla! ¡Que me dejo la silla! Vale, chavales. Es una silla muy normalita, ¿vale? Me la pillé. Esta silla es del Ikea. Fijaros que es bastante, bastante vieja. Tiene su tiempo. No sé si la estaré liando mucho con la cámara, ¿vale? Tiene su tiempo. Es la típica silla. Y esta es la perspectiva sentado desde la silla. Nada más, chicos. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el setup. Ahora voy a enseñaros un poquito qué se va a ver, ¿vale? Si lleváis tiempo al canal, fijaros. Voy a hacer un poquito de zoom. Mi colección de gorras. Tengo más, ¿eh? Bueno, ahora mismo no las tengo por aquí. Mi colección de gorras y la máscara del Anonymous, que también es de un amigo. Y nada más, chicos. Tenía ganas de compartir esto con vosotros. Y aquí tenéis una parte del especial, que es mi setup. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Qué pasa, chavales? Os estaréis preguntando qué estamos viendo. No sé si estaréis viendo la cámara del revés. Y es que he salido al exterior. Para, 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 para. Sí, chavales. Aquí me tenéis, tío. Por fin. Muchos de vosotros. Oye, que se me vea un poquito el dedo. Muchos de vosotros ya me habrá visto en algún vídeo anterior. Los primeros del canal. Pero bueno, chicos. Aquí me tenéis que me pedíais muchísimos un 2.0. Y como veis, he salido a la calle con mi chaquetita y con todo. Oye, que se me vea la mano. Ahora. Y nada, pues he salido un poquito, como estáis viendo. Vamos a ver si se puede ver. Si se puede ver. He salido un poquito para hacer el preguntas y respuestas. Pues sí, chavales. Muchos ya sabéis que por Twitter, hace unos días, pues dije que haría un preguntas y respuestas. Y que se me mueve un montón la mano. Y nada, pues muchos de vosotros me decían que me quería ver la cara tal y cual. Y aquí me tenéis, ¿vale? A ver si se puede ver así. Sí, yo creo que así se ve no será la mejor calidad. Del mundo. Pero bueno, se va a ver bien. Y vamos a ello. Vamos a leer la primera preguntita. Me voy a ir moviendo un poquito. Vamos a la primera preguntita. A ver. FIFA Argentino 15. ¿Te cambió la vida YouTube? Felicidades y saludos desde Argentina. Me voy a ir moviendo de mientras. Y bueno, chicos, evidentemente. Voy mirando a ver si encuentro a alguien. Estoy ahí por los caminos, cerca de mi casa. Se moverá bastante la cámara. Pero bueno, es la gracia de poder hacer un preguntas y respuestas al aire libre, como vemos. Y nada, chicos. Pues sí, evidentemente YouTube me cambió la vida para bien, está claro. Voy a intentar pues alargar un poquito las preguntas, las respuestas y todo esto, ¿vale? Chicos, evidentemente que YouTube sí que me cambió la vida, ¿vale? Me ha cambiado la vida a bien. He conocido a muchísima gente, ¿vale? Que no pensaba que iba a conocer. Está claro, pues haces amistades. A ver, también te ganas a algunas personas que a lo mejor pues no le caes tan bien. Pero bueno, a la pregunta, evidentemente que sí, ¿vale? O sea, me ha cambiado la vida para bien. También que te coge un poquito más de tiempo a tu vida, ¿vale? Está claro porque tienes que darle pues mucho, muchas horas a este trabajo, entre comillas. ¿Vale, chicos? Y bueno, creo que está contestado entre más o menos. Y vamos a siguiente pregunta. Me voy a poner aquí mismo. Vale, aquí veis el bosque de foto. Que se me está cachando la mano. Vamos. Benja Barrio me dice, ¿con qué fines empezaste en YouTube? Grande vaso. Saludos desde Chile. Saludos, Benja. Bueno, saludos también a FIFA Argentino antes. Pues nada, chicos. Empecé para divertirme, ¿vale? Yo veía muchos vídeos en YouTube. Siempre, pues está claro que me encanta GTA V. Veía muchos vídeos. A ver, ¿así se ve bien? Más o menos, sí. Pues está claro. Yo me veía muchos vídeos en YouTube. Me gustaba mucho. Y dije, siempre te estás mirando esto. Siempre estás haciendo trucos. ¿Por qué no subes tú tus vídeos? ¿Vale? Y así empecé, subiendo una carrera de nada. Subí una carrera marcando una vuelta rápida en un circuito. Y a partir de ahí me empecé a gustar. Y empecé a subir, pues, GTA V y diferentes vídeos que los primeros que estén al canal, pues, lo van a saber. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos con la tercera pregunta. ¿Vale? Esto es de un suscriptor. Un amigo que siempre me está ayudando mucho. ¿Vale? Farsing 8. ¿Qué piensas de tus suscriptores? Si te cerraran el canal, ¿empezarías de nuevo? ¿Qué pregunta, eh? A ver qué tenemos ahora por aquí. Va, vamos a hacerla caminando. Aunque la cámara, pues, a lo mejor se me mueve un poquito la mano, chicos. Pero, creo, voy a intentar cambiar de mano. A ver si así se ve a lo mejor. Sí, se ve mejor y todo. Y es que se me estaba cansando ya la mano, chicos. Pues sí, evidentemente. Si me cerraran el canal, es algo bastante, bastante chungo. ¿Vale? A ver, me voy a poner... Vamos a girar aquí un poquito. Vaya preguntas y respuestas más extraño. Pues, está claro, chicos, que de mis suscriptores, para mí, ¿qué voy a decir? ¿Vale? Para mí, sois los mejores. Es que está clarísimo. Tengo que decir, gente que cada día se pasa por el canal. Cada día se pasa a dejar su like, su comentario. Todo, chicos. O sea, me encanta, ¿vale? Me encanta vuestro apoyo. Os lo agradezco un montón. Y ya somos 25.000. Es que estoy muy contento. Supongo que me lo podréis notar en la voz, en la cara y en todo. ¿Y qué haría si me cerraran el canal? ¿Vale? Es una pregunta muy, muy buena. Pues, a ver, chicos. Yo creo, evidentemente, que volvería a YouTube. ¿Vale? No estoy aquí para ganar dinero. ¿Vale? Evidentemente, ahora mismo no gano casi nada de dinero. Aunque muchos de vosotros pueda pensar que sí. No ganamos mucho dinero. ¿Vale? Son 25.000 suscriptores. No tengo millones de suscriptores. Pero sí, creo que sí, que claro que volvería. O sea, no creo que sí, no. Volvería sí o sí. Está clarísimo. Pero a lo mejor me lo plantearía de diferente manera, ¿vale? A lo mejor empezaría más con gameplays y algo así. ¿Vale? Evidentemente, los trucos no los dejaría. Pero sí que le daría otro rol al canal, ¿vale? Lo tendría que pensar. Voy a cambiar de mano. Si no, no puedo leer. Vale, vamos. Esta era de Farsing. Un saludo, crack. A ver, que tengo aquí las preguntitas, chicos. Y a mí me pregunta... BySpace YouTube. Y también me preguntaba BenMilGT. ¿Quién te motivó... A ver, vamos a poner... Me dice... ¿Quién te motivó a YouTube y a los trucos de GTA V? ¿Vale? Bueno, es un poquito la pregunta, ¿vale? Me he puesto los dos. BySpace y BenMilG. Un saludo desde aquí. ¿Y qué me motivó? Bueno, lo he dicho un poquito antes, ¿vale? O sea, ¿qué me motivó a YouTube? Es bastante la pregunta de antes. Yo veía muchos vídeos, muchos tutoriales. Y pensé... ¿Por qué no lo haces tú un día? Es que está clarísimo. Lo puedes hacer. ¿Por qué no subes vídeos? Y así empecé, subiendo una carrera, un tiempo, marcando una vuelta rápida con mi colega, picándonos. Pues empezó que el próximo día dije... ¿Por qué no subes tú el truco de dinero si lo estás haciendo? Y así empecé, ¿vale? Y, bueno, los trucos, lo que estaba diciendo. Soy un viciado del GTA. Muy, muy, muy viciado al GTA. Me encanta. Siempre estoy haciendo trucos. Aunque antes no los grababa, llevo jugando a GTA desde el principio. O sea, siempre he jugado a trucos. Por eso es que me encantan los trucos de GTA. Vale, Benjamín Duran. Basu, ¿te creíste cuando empezaste con YouTube llegar a tantos suscriptores? Para nada, chicos. Vale, vamos a parar para responder un poquito. Y voy a volver. Que me canso. Bueno, para nada, chicos. No me imaginaba para nada, nada, nada poder llegar a 25.000 suscriptores. Es una cifra brutal, ¿vale? Para mí empecé cuando llegué a 1.000 y ya no me lo creía. Y realmente de los 1.000 a los 25.000 ha sido muy rápido. Estos 24.000 suscriptores... Ha pasado el tiempo muy rápido, chicos. Os lo agradezco, ¿vale? Muchísimo, de todo corazón. Y nada, no me lo pensaba, chicos. Ahora el próximo reto son ir al por los 50.000. Que creo que vamos a llegar, ¿vale? Y Álvaro, ¿vale? Voy a leer otra de las preguntas. No sé si se va a acabar aquí el preguntas y respuestas. Al menos sí en la calle. Porque no sé si lo veréis. Pero está bastante, bastante escureciendo. Realmente no se ve mucho. Pero sí, ¿vale? Chicos, y ahora estaban como cayendo cuatro gotas y no quiero mojarme. Álvaro, Rosy Gamer. Desde aquí muchísimas gracias por el apoyo también. Bueno, a todos en general. Porque es muy difícil, o sea, contestaros a todos. Ya sabéis que siempre lo intento. Y acordarme de todos es muy difícil. Pero por eso, muchas gracias a todos. Me dice, ¿te costó incorporarte al mundo YouTube alternando con tu vida, con el mundo tecnológico? Sí, está claro que sí. Al principio llegas a YouTube que... Espera, me voy a cambiar de mano. Así lo vais a poder ver mejor. A ver... Sí. Evidentemente que me costó. Al principio, pues tú llegas a YouTube, no tienes ni idea... Es que había escuchado un ruido. No tienes ni idea de nada. No tienes ni idea de Photoshop. No tienes ni idea de editar. No sabes ni cómo subir un vídeo. No sabes nada, ¿vale? Y claro que cuesta. Y al principio, pues también te pierdes un poquito de cosas. Porque para aprender todo eso, pues a lo mejor pierdes tiempo de tu tiempo personal. De, por ejemplo, salir en la calle, tienes que decidir. O quedarte dos horas editando o intentando editar un vídeo. Porque a lo mejor te cuesta muchísimo. Y después, pues, y no salir a la calle, ¿vale? Y claro, al principio YouTube te coge muchas horas, ¿vale? El editar vídeos, subir vídeos, grabarlos, que salgan bien a la primera. Luego ponerle la voz si no lo haces en directo, bueno, en live. Pues sí, te toma mucho tiempo y al principio pierdes tiempo personal. Está claro, es una decisión tuya estar aquí en YouTube. ¿Vale? Si no, no estás, evidentemente. Y al principio, pues es lo que digo. Ordenadores, ¿vale? Sí que claro que controlaba. Pero no te metes en el mundo de Photoshop. En el mundo de editar el vídeo y todo eso. Y sí, al principio cuesta muchísimo. Y bueno, nada más, chicos. ¿Vale? Daros las gracias desde aquí. No sé si va a continuar el preguntas y respuestas porque me tengo que ir ahora mismo para casa porque está empezando a llover, como digo. Y también tampoco puedo contestar a todas las preguntas. Habéis sido muchísimos los que me habéis contestado. Intentaré contestarlas por Twitter o si no, en un preguntas y respuestas más cercano. Ya tenéis aquí mi cara, que realmente va a ir muy bien para próximas cosas al canal, ¿vale? Gameplays, 2.0... Como estuve diciendo, si no visteis el vídeo importante que subí ayer, pues como me voy de vacaciones unos días, vais a tener vídeo cada día. Si sale trucazo, lo vais a tener. Tengo amigos que me lo pueden dejar. Intentaré llevarme el portátil. Si no, haría videoblogs desde el móvil. No es lo mismo, pero aquí nos estamos viendo. Y nada más, chicos. Agradeceros todo esto, todo el apoyo y vamos a por los 50.000. Adiós.